Además, en el curso precongreso de lo que tu piel me cuenta, también tuvo cabida la dermatología estética. Esa ponencia fue realizada a cargo del doctor Manuel Alcalá, que tiene su clínica privada en Jerez de la Frontera. Cuéntanos cómo se realizó y cómo se gestionó y se llevó a cabo esa ponencia. Bueno, pues procuré hacer un enfoque puramente dermatológico de aquellas cuestiones que nos suelen consultar los pacientes y que tienen importancia estética y cómo la resolvemos. Pero sobre todo desde el diagnóstico, desde cómo la enfocamos nosotros con herramientas como los distintos láseres dermatológicos que tenemos para problemas vasculares, de manchas, de rejuvenecimiento. En definitiva, soluciones globales, pero desde un enfoque puramente dermatológico. Además, también tuvimos la oportunidad de escucharte esa emotiva semblanza. Un homenaje muy sentido hacia uno de tus compañeros muy queridos por ti y por todos los dermatólogos recientemente fallecidos. Hablamos del doctor Rodríguez Molina. Cuéntanos un poco cómo se sucedió todo. Bueno, sí, fue un momento muy emotivo para mí, la verdad. Y el doctor Rodríguez Murillo fue mi maestro, fue mi gran amigo y fue mi referencia a la dermatología. Entonces, aunque fue una situación difícil, fue muy bonito y un detalle agradecer al Congreso que pudiera alguien como yo, que era su alumno y su amigo, dedicarle unas palabras en un foro dermatológico a alguien que por desgracia nos ha dejado. ¿También gaditano? Sí, sobre todo muy gaditano, como yo. Vale, pues muchas gracias. A vosotros.